Radio Macombo Los medios corporativos, propiedad de las clases dominantes, son el organismo de expresión de las oligarquías y de los poderes hegemónicos apoltronados en el poder. Es una prensa que funciona básicamente como medio de propaganda política para encaminar la opinión pública. Y lo cierto es que no existe tal cosa como la opinión pública. Existe una opinión modulada por medios de comunicación al servicio del poder económico. Usted cree que elige, pero realmente alguien ya eligió por usted. Y son precisamente estos medios los que hoy se visten de altruismo y presentan extensos informes sobre la migración de los venezolanos, mientras callan sobre los abusos del gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras, gobierno ilegítimo que llegó gracias a un desvergonzado fraude electoral y que desató una ola de violencia política que terminó detonando el éxodo de migrantes en Centroamérica. Los pobres colombianos siguen sin aparecer en el radar de esta prensa espuria. No les son de utilidad. Harían quedar mal a sus patrones, esos que también son los dueños en gran parte del país. En Colombia, el 26,9% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Un 17% enfrenta pobreza multidimensional y un 8% se encuentra en pobreza extrema. Como propagadora ideológica de un modelo de Estado pensado para beneficiar exclusivamente a los ricos y poderosos, esta prensa corporativa también es responsable en gran medida del baño de sangre y de la descomposición social que enfrenta el país. Lo nuestro es una cleptocracia larvada en el imaginario del pueblo colombiano por dicha prensa. Y en virtud de eso, un hombre que baja las tarifas del transporte público para beneficiar estratos populares es acusado y perseguido políticamente, mientras otro que le roba a 117 municipios es nombrado nuevamente ministro. Lo nuestro es una cleptocracia, un establecimiento basado en el robo del capital, un Estado en el que se ha institucionalizado la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y el peculado. La podredumbre que nos gobierna nos ha convencido de que solo es trampa si te descubren. Ha convertido nuestra riqueza en su riqueza. Se ha hecho célebre, además, admitiendo que a la corrupción hay que mantenerla en sus justas proporciones. ¡Acombo!